Hace 10 años fueron destruidas las dos estatuas gigantes de Buda en Bamián. Con ocasión de este aniversario, la UNESCO, miembros del gobierno afgano y expertos internacionales debatirán sobre qué acciones tomar en el futuro en relación a este sitio del patrimonio mundial. Desde 1997, cuando hubo las primeras amenazas de destrucción de las estatuas, la UNESCO ha llevado a cabo una campaña para la salvaguardia del patrimonio cultural afgano. Las estatuas fueron destruidas en 2001 a pesar de la movilización internacional. Hoy en día, la UNESCO sigue trabajando para preservar el patrimonio cultural de Afganistán, en general, y en el sitio de Bamián en particular. Precisamente, en Bamián está previsto implementar un proyecto de tres fases durante este año. Los esfuerzos se centrarán en estabilizar y consolidar los nichos en los que se encontraban los dos Budas. conservar los fragmentos de las estatuas y las pinturas murales de las cuevas budistas y formar especialistas afganos en conservación del patrimonio y también en proteger el sitio de excavaciones ilícitas.